Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo un análisis del nuevo FIO K7. Muchos de vosotros ya conoceréis el K5 Pro ESS, que ha sido un superventas en la gama de amplificadores y DACs económicos de FIO. En este caso nos presentan el FIO K7, la cual es su versión más evolucionada, modernizada por así decirlo, con nuevo chip DAC, amplificación THX y saldría balanceada con mucha potencia para mover casi cualquier auricular. Aquí como ya estáis viendo tendríamos presentado lo que es el frontal de este FIO K7. Todo está fabricado en aluminio CNC, igual que el resto del cuerpo, muy robusto y muy bien terminado. Tendremos también toda la selección de entradas y salidas, como ya estáis viendo. En primer lugar tendremos el botón input, que nos dejará seleccionar la entrada que estemos utilizando, como veis la entrada seleccionada va a venir indicada por un pequeño LED. Tendremos cuatro entradas, como ya estáis viendo, la USB, la óptica, la coaxial y la entrada de línea por RCA. Tendremos también un switch para la selección de ganancia entre baja y alta. La baja, como ya sabéis, nos vendrá bien para mover auriculares in-ear o de bajas impedancias y la entrada de ganancia alta para mover auriculares olejeros más demandantes en potencia. Luego tendremos también un triple switch, que nos dejará seleccionar lo que son las salidas. En primer lugar tendremos el modo de line-out, que nos habilitará la salida RCA trasera y el volumen será fijo, es decir, el pote aunque lo movamos no operará. Tendremos también el modo pre, que nos habilitará también los RCA traseros, pero aquí el volumen sí que actuará. Nos servirá como preamplificador para mandarlo a un amplificador que tengamos ya estacionario de más potencia. Y luego también tendremos la salida de auriculares. En este modo nos habilitará las dos salidas, tanto la single-ended de 6,35 como la balanceada. Tendremos también, como ya estáis viendo, el pote, también fabricado en aluminio, bastante generoso. Y luego ya en la otra parte tendremos las dos salidas de auriculares, la single-ended de 6,35 y la balanceada en 4,4 Pentacol. Aquí como ya estáis viendo, tendríamos la parte trasera de este fijo K7. En primer lugar tendremos su line-in o entrada de línea, que nos servirá por si queremos conectar otro DAC al K7 y que el K7 solo amplifique la señal. Tendremos también la salida de línea o salida de previo en dos RCA también, será conmutable desde el switch delantero, como os he comentado. Y también tendremos todas las entradas digitales, tendremos entrada coaxial, entrada óptica por cable TOSLINK, entrada USB y por último tendremos la entrada de alimentación para el adaptador de corriente de este K7. Ahora vamos a pasar a ver los accesorios que vienen incluidos en este K7. En primer lugar contaremos con la tarjeta de garantía de la marca. Dispondremos también de una guía de reinicio rápido. Dispondremos también de un adaptador de 3.5 a 6.3. El cable USB de conexión, que como veis será tipo B al fijo y tipo A para un ordenador o portátil. Y por último dispondremos también de su adaptador de corriente. En el interior de este FIO K7 vamos a contar con el nuevo chip DAC de la marca AKM para la codificación del audio, el 4493S en formato dual. Tendremos un chip para cada canal y también vendrá apoyado por el módulo de amplificación THX 788 Plus, que ha desarrollado THX en colaboración con FIO. También lo tendremos en versión dual, un amplificador para cada canal. Y esto nos va a ofrecer una amplificación para mover casi cualquier tipo de auricular. Obtendremos hasta 1200mW de potencia por la salida normal y se extenderá a 2000mW de potencia por la salida balanceada de 4.4. Con lo cual obtendremos 500mW más extra de lo que ya obteníamos en el FIO K5 Pro ESS. Con lo cual vamos a tener en un producto muy compacto un buen chip DAC y una calidad de amplificación bastante elevada, sobre todo para el precio y el tamaño del producto. Y vamos a poder mover cualquier auricular y conectarlo a nuestra fuente favorita. Durante mis pruebas he estado probando este nuevo FIO K7 con los IFIMAN ARIA Stealth. Son unos auriculares que se mueven ya en el rango difícil en cuanto a amplificación se refiere, pero los ha movido perfectamente. Por salida 4.4 no he tenido que subirlos mucho más allá de la mitad del pote. Los mueve de forma muy rotunda, les saca una buena pegada en grave y en general vais a poder mover auriculares paramagnéticos o impedancias muy altas con él sin tener miedo de que se os queden cortos de potencia. En conclusión recomendaría este FIO K7 para todos aquellos que busquéis un combo de DACA amplificador económico muy compacto, muy polivalente para conectar a cualquier tipo de fuente y que mueva con mucha solvencia cualquier tipo de auricular. Pues nada hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.